Hola amigos, soy Alberto Plaza Chupico y los quiero invitar a ver el Amplag, el Amplag de Chupico en Antofagasta en una fina edición de selección con los amigos de Cafeína. Así que eso no se pierdan, esta joya, esta joya de YouTube. Esta canción se llama No vuelvas. Aprendí a vivir sin tu voz, comprendí que se acaba el amor, emprendí una nueva aventura y ahora tú quieres volver. Tengo polola nueva y cocina bien rico y aunque no me lo creas, ella me chupa el pico. No vuelvas. No, 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 no. No, 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 no.